La historia de la cultura RCN 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 muy meritoriamente porque debió ser muy difícil llevarse varias estatuas las más grandes tuvo que romperlas por su peso es decir algunas estatuas se fueron rotas y eso sí me parece que es algo que merece ser revisado históricamente sin el ánimo de desconocer el legado del profesor proyce en otras áreas que ustedes lo pueden googlear además en cualquier momento se trata de un personaje muy interesante fascinante yo vivo obsesionado con él a pesar de que no soy su amigo pero creo que es el momento de que colombia conozca eso porque muchos en san agustín y en la academia siguen aplaudiéndolo en san agustín hay una calle llamada conrad theodore proys y no hay una llamada josé maría urbano que fue el regidor que denunció eso y aquí en el gobierno nunca atendió además y que empiece el proceso formal y oficial para pedir que se regresen estas estatuas no hay que estén en el lugar en el que tienen que estar claro que sí y es un proceso muy amigable no se trata de emprender una guerra yo creo que alemania es un país claramente civilizado y que conoce ese tipo de situaciones seguramente no tendría ningún problema en devolver cosas ya lo ha hecho con otros materiales arqueológicos en otros países yo creo que sería un acto simbólico muy oportuno en este momento cien años después de esa visita que el gobierno tomara una posición al respecto e hiciera esta amable solicitud que yo estoy seguro de que no va a ser negada y que no va a generar ningún tipo de pleito diplomático y además sería una reivindicación histórica para la comunidad de san agustín y para la arqueología en colombia bueno curioso curioso podemos averiguar en qué está él es andrés ospina es escritor y nos estaba contando sobre esa figura tan interesante y tan relacionada con la arqueología colombiana como la figura del profesor conrad fiódor preuys muchas gracias andrés por estar con nosotros en cultura recen muchas gracias a ustedes por invitarme y un saludo para todos sus oyentes ella se perdió porque suponía lo que debería pasar ella se perdió entre las palabras esperando que abran el mar y siempre oyó lo que no le decía oía muy mal ella fue y volvió